Regresamos a Guerrero. Ángel Galeana, me enlazo contigo. Tú estás en otro punto de Acapulco. Platícanos qué estás viendo en este momento. Cristal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esta es la realidad que no deja de asomarse todos los días. Estamos sobre el viaducto Diamante, esta zona que conecta con la zona de mayor plusvalía de Acapulco. Como podemos ver en las imágenes, decenas de personas están en las carreteras pidiendo agua, pidiendo ayuda, porque aquí no ha llegado prácticamente nada. Han pasado más de una semana desde que Otis tocó tierra y a pesar de que llegan toneladas y toneladas de ayuda a Acapulco, en estas zonas no llega nada y esta es la realidad a lo que tienen que salir. Vamos a tratar de platicar con una de las personas que está pidiendo ayuda. ¿Cuál es su nombre, señor? Jesús Lorenzo Ávila. Señor Lorenzo, ¿cómo se asustó? Jesús Lorenzo. ¿Qué es la situación, señor Jesús? ¿Qué? ¿Su situación? No tenemos comida. Ajá, no tenemos que comer, no. ¿Qué es lo que más necesitan? Pues ahorita la comida, ¿verdad? Y medicina, creo que mucha gente se intoxicó. ¿De qué se intoxicaron? Del agua sucia del río, porque se vinieron mucha gente, quedaron mucha gente enterrada. Estaban moridas de río, todos se quedaron enterrados, casa y todo. Nosotros por qué vivimos tantito, pensarlo. Pero sí, los andaba llegando. ¿Tienen agua, tienen comida? Pues ahorita andamos, comida casi no. Van a comprar, pero aquí los venden de allá, de acá, de acá, del paso de, de casi de las cruces. Nos dan a 30 al piso. Están dando 30 al piso. Es un piso. Luego nosotros estamos en el museo. Están aprovechando. Muy bien, señora. Pues bueno, Cristal, eso es lo que sucede aquí en Acapulco, en la otra parte, en la que todavía falta muchísimo, muchísimo que traer a esta ciudad. Mi reporte, Cristal, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y pues sí, no alcanzan los insumos. Por eso es que diario aquí le recordamos que nos sigue necesitando nuestros hermanos de Acapulco, Guerrero.